Estamos de vuelta amigos y nos vamos a Ayacucho. Un grupo de mujeres emprendedoras de la provincia de Huanta logró implementar un novedoso negocio de crianza y comercialización de cuyes. Además su carne es menos grasosa. Ellos vienen incorporando en una cadena comercial que ofrece variados platos teniendo como insumo principal al delicioso y exquisito cuy peruano. Veamos. Con la asistencia técnica del gobierno local Icedro, un grupo de mujeres emprendedoras de la provincia de Huanta han implementado un negocio de crianza y comercialización de cuyes mejorados. Estas mujeres industriosas luego de haber adquirido experiencia como ayudantes de cocina en los recreos turísticos más acogedores de Huanta, se dieron cuenta de que la carne de cuy no abastecía a toda la zona, por lo cual decidieron participar de un programa exitoso. Los resultados son que los negocios, tanto el de cuyes como otros negocios que se han implementado, tienen demanda, o sea, tienen posibilidades de seguir creciendo y de, no sé, mirar hacia un futuro mucho más alentador. Bien hay negocios de epicultura, hay negocios de frugos, hay muchos jóvenes que quieren emular a los añanos, que son un ejemplo ayacuchano impresionante. A nosotros nos apoyaron la institución Cedro, un convenio con la municipalidad de Estalbio Ricocha. Vi que el cuy tenía bastante demanda y los turismos que venían preferían el cuy y ahí vimos que el cuy es rentable para poder criar. Las emprendedoras, en paralelo a su negocio, se han incorporado a una cadena comercial que ofrece diversos platos típicos de la región, especialmente el cuy chactado preparado a base de esta carne. Mira, ve, bueno, yo he comido cuy en diferentes partes del país y en realidad es exquisito, ¿no? Y por supuesto, el cuy chactado, tienes el picante de cuy y por supuesto la carne más ecológica, menos grasosa. Es una carne muy nutritiva, muy saludable y ahora además ya te las presentan pues adecuadamente en el plato, porque antes tú te imaginas el cuy chactado era pero así, enorme, con la cabecita, las garras ahí a la vista, pero ahora no, ahora ha evolucionado nuestra gastronomía y ahora... Es el caldito de cuy, ¿no? El caldo de cuy tan reparador que siempre las madres después del alumbramiento nos recomiendan nuestras mamás y quizá la usanza más que nada de las provincias. Y hay una tradición cuando comes el cuy, ¿no? ¿Quién le encuentra el zorrito a la cabeza del cuy? Que es un huesito que tiene la forma de un zorrito, ¿no? Hay que tratar de... Y luego, bueno, lo tomas en una copa con vino y lo que tienes que hacer es tomarte la copa de vino sin pasarte el zorrito. Ese es el juego, de eso se trata. Y siempre se queda en el fondo de la copita, así que bueno, ya le hemos un poco dado algunos consejos.